Vamos a cocinar el ribeye con hueso y servir con chalotes y champiñones. Estos son los ingredientes que necesitaremos. Comenzamos con aceite de oliva, ajo, vinagre balsámico, pimienta y hierba. Mezclamos y se lo aplicamos a la carne, que dejaremos marinar por al menos 30 minutos. Ahora lo doraremos a la sartén por unos minutos de ambos lados, para darle un color maravilloso. Agregamos los chalotes, un poco de aceite y lo ponemos al horno a 230 grados. Después de 15 minutos, agreguemos los champiñones y seguimos cocinando por 15 minutos. Quitamos los chalotes y champiñones y cocinamos la carne por otros 60 a 70 minutos a 160 grados. Agregamos el vino tinto y caldo a los chalotes y champiñones y servimos con papas calientes una vez que la carne está lista.